Amigos, buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a tener en esta semana futbolera unas deliciosas boquitas para que ustedes presenten en tiritas. Se trata de una carne empanizada. También podemos empanizar, por supuesto, con empanizador casero nor, la carne, el pescado, los camarones, el pollo. Así que invitándolos y saludo por ahí a Susana Figueroa que me escribió, me dijo, sí, me encanta el empanizador completo casero nor porque trae la sazón y no es necesario agregar ni huevo. Bueno, les traemos más ideas. Chef también trae muy buenas ideas. ¿Cómo estás, Chef Mario? Muy buenos días, mi gente. Buenos días, Amaya. Hoy traemos una receta muy rica para siempre los partidos, para pasarla bien el fin de semana. Esto va a quedar muy delicioso. Vamos a hacer unas salchichas crunch. Vamos a hacer empanizaditas para que vayan a ser ricas con un palito y todo el mundo la disfrute viendo el partido sin estar trabajando tanto y pasarla muy bien en familia. Así que no debemos más y vamos a cocinar. Esto va a quedar buenísimo. Miramos los ingredientes. Vamos a empezar un sobre de empanizador nor, una taza de mostaza kelmans, una taza de mayonesa kelmans, 20 salchichas tipo alemanas, 20 pichos de madera, una taza de salsa tomate dulce, 3 huevos batidos y 2 tazas de aceite para fritura. Entonces, yo por acá tengo ya aceite para que haga buena temperatura y que lo voy a hacer con un poco de miga de pan. Voy a mezclar un poco también de sazonador, empanizador casero del honor. Lo mezclamos con este para que hagan muy buena fusión y lo vamos a ir mezclando. Vamos a mezclar, ¿ven esto? Perfecto. Bien. Ahora sí. Y aquí voy a agregar el huevo. Necesitamos que las salchichas vayan bien empanizadas para que se doren. Si no, como las tenemos bien húmedas, no las tenemos bien listas, pues no va a pegar, se va a caer muy rápido la costra que le vamos a hacer de pan y no lo que queremos. Vamos a agregar uno más. Perfecto. Vamos a batir esto. Lo voy a batir bien. Le voy a agregar un poquito de agua para que me ayude a romper la cadena. Ese se fue. Se echó clavadito. Acá en el otro. ¿Y eso qué va a hacer? Me voy a dar a que se pegue de mejor manera, se unifique de mejor manera el huevo para que ligue mejor. Esa es la palabra. ¿Ok? Perfecto. Entonces sería primero harina, huevo. Ese es el orden. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo la esta buena temperatura y vamos a ir haciendo unos pinchitos con la salchilla. ¿Sí? Con cuidado lo vamos a meternos por uno. Perfecto. Podemos también hacer espirales. Un poquito más de trabajo. Pero queda muy bonito. Y uno lo que quiere es agradar a todos en casita. ¿Y qué forma lo van a hacer? Buscamos un cuchillito mondador. Yo tenía uno por acá. Bueno, un cuchillo normal. Lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? En espiral. ¿Sí? Hago un corte y me la llevo en espiral. Que se vaya topando en el palito. Lo voy girando. Miren. Pero miren, tengo el cuchillo en diagonal. No lo tengo recto porque si no vamos a sacar el mismo corte y rompemos la salchicha. Por acá. El secreto es hacerlo nada más en diagonal y perfecto. ¿Y ahora qué hago? Es separarla. Miren. Queda lista. Tenemos dos formas de hacerlo. También lo puedo hacer como están más pequeños. A mí me gusta más servirla así enteras porque uno está feliz comiendo. Voy a hacer una cuarta más. Pueden comprar la salchicha que ustedes sea. Hay muchas las alemanas, la polaca, la Munich. Su consistencia es muy firme y va muy, muy bien. Las voy a pasar por harina. Se montan bien, bien de harina. Esto me ayuda a que el huevo ligue de mejor manera. ¿Qué? Perfecto. Ahora la voy a sumergir en huevo. Miren cómo tiene buena cantidad de harina. Puede que se vaya mojando ahora sí. Pero yo quiero que sumergir muy bien. y ahora sí la voy a empezar a empanizar. Voy a poner miren qué bien. Voy a repetir el proceso de huevo para que quede de mejor manera lo humedecemos rápido, no mucho tiempo porque si no se va a caer la miga. Y ahora sí regresamos otra vez. La pueden hacer en el palito, no hay ningún problema. Va a quedar muy bien. Ok, está listo. Y la vamos poniendo en el aceite para que vayan durando. Vamos a una pausa y ya regresamos. miren ahí van durando muy muy bien de lado y lado y despacito que va quedando muy bien. Luego voy poniendo un poco más y ¿qué podemos hacer? Podemos hacer aderezos para el para hacer eso más delicioso. Puedo hacer una combinación de mayonesa una combinación de mayonesa una buena cantidad de mayonesa le ponen también un poco de mostaza no mucho lo vamos a mezclar le ponen quesito seco queso parmesano perdón va a quedar también delicioso y con esto lo vamos a poner para que a quien vaya untando yo ponen el plato un poco de todo por aparte porque no a todos les gustan los mismos sabores va quedando muy bien miren este lado está doradito ya dando vuelta con cuidado y me voy a ir por acá haciendo otra más montamos muy bien vamos a darle vuelta calentito pues ahí sin que se vaya quemando va a ir durando a la perfección que no se queme muy importante chef para que quede un dorado muy bonito y que se vea doradito sin quemarse y al mismo tiempo crocante la salchicha como es un embutido que viene cocido me imagino que no hay necesidad de cocinarla previamente ¿qué opinas de eso? sí solo depende de la salchicha que compremos y compremos salchichas más artesanales pues las podemos cocinar en agua un poco nada más para luego hacer el mismo procedimiento o las pueden hasta para luego freírlas nada más las salchichas que compremos nuevamente nosotros consumimos ya procesadas bueno que es muy rico también comprar la artesanal que es una salchicha parece embutido pero realmente son salchichas que son deliciosas miren esta está lista la ponemos por aquí por aparte y mientras voy haciendo el resto de cositas y decorando vamos a ver rapidito el repasando para que no se queden con la gana de hacer estas salchichas crocantes que van a quedar deliciosas en la mesa colocamos en un bol de empanizador casero nor miga de pan colocamos las salchichas en un pincho y reservamos pasamos las salchichas por el huevo rebozado empanizado de nor con el empanizador nor y reservamos y eso es todo así que me quedo por acá haciendo unas cuantas más para disfrutar y luego la voy a freír y luego vamos a montar así algo muy bonito aquí ya estamos listos faltó un paso el repasando pero muy sencillo ahorita te lo leemos dinora ah faltó todavía un brotamiento en una olla calentamos el aceite y doramos las salchichas colocamos el papel absorbente bañamos en salsa de tomate mayonesa mostaza y listo buenísimo un té frío para acompañarlo acá realmente delicioso muy buen buenísima idea y bueno hoy tenemos una receta bastante similar también ustedes pueden elegir entre las salchichas o la carne de res porque todo esto es muy fútbol para que ustedes disfruten de bueno de esta semana de los partidos y nosotros vamos a hacer de este lado pues unos unas empanizados futboleros también que ojalá que les guste veamos ingredientes por favor de este lado de la cocina tenemos también aceite calentando pero vamos a utilizarlo con margen de mirasol siempre le da un toque de sabor así que le pueden agregar un poquito de aceite y un poquito de margen de mirasol y hacerlo de esta forma para nuestra receta de la mañana empanizados futboleros usamos un sobre de empanizador casero honor dos cucharadas de marganea mirasol ya saben que dietética me encanta a mi siempre tenemos por acá el aceite de oliva son seis cucharadas de aceite de oliva y por acá tenemos la carne estamos utilizando una libra de carne para milanesas cortadas en tiras medianas previamente salpimentadas usamos usamos hoy una taza de hojuelas de papas secas y dos huevos batidos esos son todos nuestros ingredientes por allí la persona que ganó el tercer lugar de nuestra de nuestra promoción al sasa me decía mi hermana también necesita recetas sin gluten esta es una receta sin gluten sin pan sin mía de pan vamos a la pausa y les sigo platicando al regresar bueno vamos a utilizar un poco de aceite en la sartén y yo lo voy a a combinar con margarina mirasol para darle también el sabor que siempre nos regala mirasol si ustedes utilizan mirasol maíz pues este toque a maíz delicioso y hoy estoy utilizando mirasol dietética que siempre tiene menos calorías y vámonos preparando esta carnita esos empanizados futboleros tenemos por acá el huevo batido tengo la carne hoy uso hojuelas de papa las voy a combinar con nuestro empanizador casero nor cuando ustedes utilicen nada más el empanizador recuerden que no es necesario agregar nada ni huevo ni sal ni pimienta porque ya vienen realmente viene con el condimento ideal esta receta me encanta además porque no en ningún momento vamos a usar pan esto está hecho a base de harina de maíz eso me encanta de nuestro empanizador casero por otro lado las hojuelas de papa pues tampoco son son eso hojuelas de papa así que podemos utilizar siempre esas opciones como estoy usando hojuelas de papa necesito pasar por un poco de huevo le repito si utilizan solo su su empanizador casero nor no es necesario utilizar el huevo entonces me voy acá con esta pieza de carne y la vamos a colocar poniéndole un poquito de nuestra mezcla de hojuelas de papa y empanizador y empanizador casero nor bueno tenemos tip culinario de la mañana hablamos de cuando hacemos empanizados verifiquen siempre que el aceite llegue a una temperatura de 180 grados centígrados cuando el aceite no está a temperatura correcta fíjense lo que nos puede pasar el alimento absorbe más grasa de lo que debería y pues ya no queda crujiente así que la temperatura del aceite es muy importante yo por eso la puse desde casi que el inicio del programa ya más bajita para que se fuera pues calentando otra cosa que tenemos un consejo importante en esta mañana importantísimo cuando van empanizados miren dice un consejo importante el momento de preparar empanizados es evitar atascar la sartén para que todo tenga la cocción pareja el alimento debe estar en contacto directo con el aceite de ser necesario se puede cocinar por tandas o pongan dos sartenes como estoy haciendo yo en esta mañana puse dos sartencitas no queremos pues saturar de la comida porque además recuerden que cuando estamos cocinando tenemos el aceite a una temperatura agregamos un alimento frío la temperatura va a bajar igual si ustedes están cocinando en agua y agregan alimentos fríos cuando agregamos alimentos congelados no se diga ¿verdad? baja más la temperatura así que todas esas recomendaciones siempre observen ahí sí que las personas son muy observadoras pues hacen las cosas siempre mucho mejor hacerlo todo siempre con mucho cariño bueno aquí está voy a ir poniendo el otro vamos a darle un poquito más al aceite lo que hablábamos importante la temperatura del aceite una receta muy fácil si ustedes desean también pueden preparar un aderezo nos vamos a ir con el resto de las tandas de la carne vamos a ir limpiando también de esta forma desocupamos nuestra cocina y nos preparamos también para solamente quedarnos con la fritura para utilizar menos aceite ¿vieron? lo lo combiné con margarina mirazola ahí va la temperatura muy bien se va dejando cocinar a fuego medio porque que se cueza la carne dice la productora que se cueza la carne claro que se cocine muy bien en el centro también el empanizado se hace muy rápido ¿verdad? muy bien bueno vámonos a ver el repasando fue una receta muy sencilla para que disfruten esta semana comentarles también que muy pronto les celebramos a papá en secretos de cocina ya les voy a a platicar para empanizados futboleros colocamos el empanizador casero nor y las hojuelas de papa en un plato plano pasamos las piezas de carne por el huevo batido y luego por la mezcla anterior repetimos dos veces esta operación y reservamos calentamos una sartén con margarina agregamos el aceite de oliva y cuando tenga una buena temperatura agregamos los filetes empanizados dejamos cocinar y cuando esté en su punto colocamos en papel absorbente servimos y disfrutamos bueno siempre la recomendación que ingresen a www.secretosdecocina.com por ahí estamos celebrando también antes de empezar este mes de junio que tenemos sorpresas para papá obviamente también estamos invitándoles para que ustedes participen chef cumplimos un año un año de www.secretosdecocina.com muy bien eso está muy buenísimo y hemos crecido poco a poco eso es lo que nos hace más grandes muy bien acompañamos con un aderezo de yogur y cebolla estos empanizados yo los estoy dejando que se cocinen un poco más voy a preparar una espátula para darles la vuelta miren que bonito queda este empanizado que no se queme a mi me parece muy importante le falta un poco que quede un color dorado pero que no se queme veamos el primero que pusimos está bastante bien ahí está mejor ¿verdad? muy bien voy haciéndolo por tandas para que no como decíamos importante cuando hacemos empanizado no atiborrar la sartén con mucho si lo hacen como boquitas pueden partirlos en trocitos y les ponemos unos eso lo vamos a hacer al final les vamos a poner unos palitos de dientes para que sea muy fácil de consumir muy rico vamos a la pausa y regresamos voy a guardar mis cositas aquí para trabajar más tarde aquí mi mayonecita y mi mayones taza yo ya tengo por acá servido mi plato serví con una combinación y dos opciones más neutras simples para que cada quien pues escoja lo que quiera y amaya también nos trae algo que contamos por ahí leyendo estaba yo chef las menciones que tenemos que hacer ya cumplimos un año desde que lanzamos www.secretosdecocina.com y queremos celebrarlo con todos ustedes por supuesto estaremos haciendo preguntas diarias en nuestra plataforma deben de ingresar y darnos las respuestas aquí hay dos preguntas ¿cuál es tu receta favorita de secretos de cocina? ¿cuál es tu receta favorita de secretos de cocina? la que más te ha gustado que hemos hecho acá en el programa la favorita pongan la favorita de cuáles más les ha gustado de acá de secretos de cocina tienen que ponerla por ahí hay otra pregunta ¿cuál es tu sección favorita? recuerden que nuestras secciones son nutridelicias aprovechando al 100 el perfecto cocina viajera ¿cuál es tu sección favorita? tenemos receta la cena también entonces tenemos varias opciones para que ustedes pues puedan votar ahí y contarnos qué es lo que más nos gusta si usted nos dice qué le gusta nosotros trabajamos mucho mejor para usted así que pila mi gente ¿cómo vas? así es vamos a poner entonces los pinchitos los empanizados en un plato les pueden poner una ensaladita de tomate como hizo Chefs le pueden poner un aderezo pero estos se comen solitos así sírvanlo acompañado como dijimos le pueden poner unos palillos de dientes también para que cada quien pinche y tome un poquito bueno ojalá que disfruten muchísimo muchísimo de esta comida que sigan acompañándonos siempre a través del programa y a través de www.secretosdecocina.com nosotros les invitamos a que sigan en sintonía con más recetas mañana bueno les damos primero el teléfono 1-801-135-3837 a su disposición así es también tienen en el correo electrónico que es consumidor arroba sac johnunilever.com y la página web donde pueden hacer todas sus consultas y nos pueden contar su receta favorita y también cuál es el segmento favorito que sería www.secretosdecocina.com ¿se le quedó? claro que así se le quedó entonces a ingresar y a participar muy bien por ahí nos encontramos también y tenemos también a su disposición bueno la plataforma el teléfono www.secretosdecocina.com o sea hay muchísimas vías para hacernos llegar su comunicación sus intereses sus deseos que les gusta que no les gusta también porque no recibir también esas requerimientos como dicen la queja también es un regalo para el que quiere mejorar la queja es un regalo y bueno ¿qué va a haber para papá en el mes del día el padre Dinora Camacho nuestra productora vamos a tener también una semana de food truck que va a estar buenísimo comidita rápida de hacer que le gusta a papá y también recetas especiales para demostrarle todo nuestro cariño en ese día claro que así esta food truck para cocinar ahí y pasarla muy rico mi gente y para mañana ¿qué tenemos próximo menú? vamos a ver miren esto va a quedar delicioso para estar picando los partitos una costilla de la barbacoa hecha con amor y compasión que les va a encantar y también una pizza marinera así que mi gente nos vemos mañana un abrazo hasta mañana y la beba chau